Muy buenas noches, ya estamos aquí en esta cita que tenemos todos los días a través de ya sea Unirradio TV, el canal 124 de Cable, Unirradio Informa desde cualquier espacio de internet que nos puedas estar viendo y por supuesto también a través de nuestro canal en YouTube este espacio Sexo con Roberta donde tenemos esta cita para ser cómplices y hablar acerca de la sexualidad al natural de todas tus dudas preguntas y por supuesto todo aquello que te interesa aprender para poder vivir tu erotismo en plenitud y cada día más placenteramente más en libertad y por supuesto experimentando todo aquello que puede estar a tu alcance y tienes la posibilidad de vivir y de conocer para mí Roberta Medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual es un placer coincidir una noche más contigo ya sabes antes de dormir por supuesto que no te cae nada mal un poco más de sexo con Roberta entonces sintonizanos todas las noches que aquí estamos para complacerte y hablando precisamente de complacer es muy frecuente pero mucho muy frecuente que una de las incógnitas mayores tiene que ver con cómo lograr que una mujer tenga un orgasmo y fíjate que mucho tiene que ver en la manera que nosotros hemos ido a enseñadas y nos han acostumbrado al contacto de nuestro cuerpo los hombres por tener los genitales afuera no o sea tienen que ir al baño y por supuesto que están más acostumbrados a tener contacto con ellos sin embargo las mujeres nos enseñan que es un área que tenemos que reservar que no necesariamente tenemos que tocar y cuando llega a suceder que maravillosamente encuentran la posibilidad del autoerotismo siendo aún pequeños o pequeñas pues bueno esta historia ya la sabemos que la mayoría de los padres no les agrada mucho esa historia entonces una vez que llega la mujer a empezar a tener este encuentro erótico y quizá las mujeres de las generaciones pasadas todavía más aquellas que no se permitían tener más de una pareja o conocer antes de el matrimonio de repente tenemos esta pues costumbre no o consecuencia de dejar todo la responsabilidad del placer hacia nuestra pareja y poco sabemos cómo es que podemos nosotras mismas llegar y poder guiar a nuestra pareja a que se logre un orgasmo hoy vamos a platicar en este programa acerca de diferentes formas en las que las mujeres llegan a tener un orgasmo y más que discutir entre si el orgasmo vaginal o de la penetración o este de clítoris es diferente y cuál es mejor hoy platicaremos acerca de todas estas zonas y de las diferentes maneras en que las mujeres refieren a haber tenido orgasmos y que por supuesto una de estas puede ser tu tarea de hoy por la noche antes de dormir te aseguro que después de un orgasmo la forma en la que puedes llegar a descansar es totalmente diferente pues te sientes relajado o relajada y bueno con muchísimas endorfinas que hay momentos en los que te lleva a tener como más actividad y otros tantos que te lleva a dormir con profundidad y bueno para platicar acerca de estos diferentes formas de llegar a tener un orgasmo y de algunos tips al respecto pues bueno me complace compartir aquí el estudio con la psicóloga consuelo castro que bueno ella es amiga ya de sexo con roberta y por supuesto también de nuestro programa círculo rosa y ella es psicóloga también con formación en sexología y comparte este estudio aquí con nosotros de nueva cuenta muchísimas gracias por regresar con nosotros chelita roberta muy buenas tardes gracias por la invitación efectivamente muy importante el tema del día de hoy de lo que es un orgasmo no pero para empezar a veces hay mujeres que no saben lo que es un orgasmo roberta de repente por comentarios por situaciones que escuchamos exteriores caramba yo no siento eso yo no he vivido esto no lo que es un orgasmo también tomar en cuenta más el varón que una mujer para lograr un orgasmo requiere más tiempo cuidado dedicación más exploración no o sea es los cuerpos son totalmente distintos y no lo van no va a alcanzar el orgasmo con la misma rapidez que lo haría un hombre entonces aquí hay que tener un poquito más de auto exploración de conocerte más y darte más tiempo roberta y esa es una parte muy importante de la cual empezaríamos a marcar la diferencia entre un hombre y una mujer a mí me gusta mucho este que es un poco de broma pero ya lo sabes que siempre se dice que entre broma y broma la verdad se asoma que es esta broma que dice que en las mujeres son que los hombres son como como la luz que bueno los focos antes de los focos ahorradores porque se están prendiendo poquito a poquito no pero los focos pasados que teníamos que bueno era cuestión de subir el interrumpor y ya pues hay una luz no a brillante entonces que bueno los hombres simplemente el ponerse en un modo o en un mood de vamos a tener o me excita o algo y bueno ellos están ya listos tanto para la la penetración como para un encuentro al óptico y posiblemente su orgasmo y decimos posiblemente porque sabemos que no siempre el orgasmo es igual a la eyaculación en los hombres sin embargo las mujeres vamos respondiendo un poco así como las planchas no ya sabe que se le va dando tiempo y luego está típico de que así no agarras un poco de salivita para probar si ya está caliente y entonces van respondiendo poco a poco y nuestro cuerpo de esta forma es que en verdad va respondiendo así es y aquí tiene que ver mucho la auto exploración y que nosotros misma roberta nos demos ese tiempo de sentir que te permitas que te des el lujo de palpar cada minuto cada segundo de cada una de tus sensaciones a veces nosotros mismos nos limitamos a lo que es el orgasmo porque porque no conocemos nuestro cuerpo porque nos da vergüenza con nuestra pareja inclusive me da vergüenza conmigo misma de que mi pareja me observe me vea los gemidos como me muevo que va a pensar que va a decir por favor mujeres libérense de todos estos mitos y todas esas creencias y viva en el momento disfruten sus momentos porque finalmente no es nada del otro mundo no es nada malo simplemente es un área de placer de disfrutarte y aprender a disfrutar no roberta y para aprender a disfrutar nos también tenemos que conocer un poquito de las diferentes áreas hemos hablado ya acerca de las áreas erógenas que bueno son ciertas áreas de nuestro cuerpo que tienen más terminales nerviosas y eso nos ayuda a estar más en la posibilidad de sentir placer y bueno en algún otro momento también posiblemente sentir dolor pero bueno hablemos hoy del placer y a pesar de que hay ciertas zonas que tienen más concentraciones de estas terminales nerviosas todo el cuerpo está lleno de estas sensaciones que puedes tú recrear tanto desde la piel como desde la mente hablemos acerca de cada uno de estos puntos y por supuesto yo creo que el rey de toda esta oportunidad para crear orgasmos en la mujer es indudablemente el clítoris así es o sea es una parte esencial que obviamente saberlo tocar saberlo utilizar y sobre todo disfrutarlo no y que tú misma te des cuenta que es una parte tuya sensible y que te puede llevar poco a poco a que puedas subir la temperamento que puedas sentirte de un lugar mucho más placentero y comentaste algo muy importante en la mente la mente es algo primordial a la hora de tener un encuentro erótico entonces desbloquearnos quitarnos todo aquello que nos puede estar estorbando y sobre todo no estar pensando en la otra pareja simplemente vivirme yo y disfrutarme yo y ese es otro de los lugares que más adelante hablamos más de él que es la mente pero primero siendo el orgasmo siendo el clítoris el primer y mejor amigo del orgasmo quiero decirte que el clítoris a pesar de que tú llegas a ver algunos pocos centímetros por fuera tiene una longitud de doble o de triple por dentro es como una forma de herradura que está estos cuerpos en los labios menores entonces este funciona igual que un pene erectándose y tiene más de ocho mil terminales nerviosas entonces si sabes tocar un clítoris por supuesto recordarás que tiene que ser con contacto suave no así no es depresión no es duro no porque si tú tallas va a terminar doliendo y por supuesto el mismo clítoris te va a ir diciendo si le va gustando o no porque pues es igual que un pene no o sea se va poniendo un poquito más durito y vas identificando tú si es que esto puede ser placentero se dice que el 80 por ciento de los orgasmos son por estimulación directa o indirecta del clítoris ya sea porque pues al momento de penetrar hay un golpeteo o porque bien se hace la estimulación ya sea manual u oral entonces es un muy buen amigo de el orgasmo sí y aquí es muy importante saber tocar el clítoris y sobre todo estimularlo ya puede ser con algún juguete o lo puedes hacer tú mismo con tu misma lengua no o con los con los dedos con las llamas de tu las llamas de tus dedos pero de una manera muy suavecita no no puede no puede ser una manera burda tosca porque finalmente es una parte muy sensible entonces empieza a jugar con él y obviamente la mujer va sintiendo esa sensación de placer y de querer este tener más sensaciones más fuertes no pero si saber utilizar pues ya sea la llama la llama de los dedos la lengua un juguetito aquí es muy muy importante también pero no de una manera brusca porque podemos llegar a lastimar porque tiene muchas terminaciones nerviosas entonces saberlo utilizar y por supuesto que esto va a ir cambiando no ya lo decías tú entonces entre más caliente esté posiblemente te pide que sea más intensa la estimulación pero por favor dale tiempo que se caliente no empieces así con toda la fuerza porque a veces es el efecto contrario ya no se antoja mucho y bueno hablamos mucho del clítoris que va de la vagina no que bueno creo que los hombres parece que esa es la única parte que más presente tienen al momento de una interacción interacción erótica heterosexual y fíjate hablando de esto es solamente el 25% de las mujeres refieren tener orgasmo vía penetración vaginal y esto es una parte interesante porque luego los hombres se estresan con que quieren las erecciones que duren no sé no una hora o lo que sea entonces chicos tengan presente que la mayoría de los orgasmos no son por penetración vaginal solamente el 25% o sea uno de cada cuatro orgasmos que las mujeres tienen es por vía vaginal así es pero aquí volvemos al tema de darnos la oportunidad roberta de conocer y auto explorar nuestro cuerpo porque las partes erógenas no nada más es una vagina o sea simplemente tenemos en muchas partes podemos tener esa sensación y esa sensibilidad y permitirnos contactar e irnos conociendo no inclusive hasta en los dedos de los pies en las plantas de los pies podemos sentir sensaciones totalmente distintas y comunicárselo a nuestra pareja no que es para mí placentero que me gusta que no me gusta y a la hora de tener esa intimidad pues obviamente se va a trabajar sobre esas zonas erógenas que son más sensibles y que te pueden estimular no no nada más llegar tocar vagina introduzco dedos este un beso una caricia y vámonos no no pues no se trata de eso no son depósitos de espermas no sea necesitas el juego necesitas obviamente que la temperatura vaya subiendo poco a poco con besos con caricias a la mejor este puede ser con como lo comentaba con un juguete con algo extra darle un toque distinto en ese momento no no nada más lo mismo roberta reinvertir reinvertirte o de alguna manera buscar otras maneras para poder pues que las cosas sean distintas y regresamos después de esta pausa comercial con más tipos de orgasmos y más tips de cómo alcanzarlos ya volvemos si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681 19 93 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de ocho años de experiencia somos tu mejor opción roberta medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681 19 93 o búscanos en facebook como sexo con roberta ya estamos aquí de regreso en sexo con roberta y bueno hablamos de todos estos diferentes lugares donde puedes ir estimulando y que por supuesto la mujer pueda acercarse a un orgasmo entonces aparte de esta situación de querer estar en contacto de la relación de pareja del clítoris y de la vagina está este que también desde hace unos que será 10 15 años ha tomado las portadas de la mayoría de las revistas y que es el famoso punto así es que el punto que obviamente cada uno de nosotros lo va a tener en distintas maneras lo vamos a ir conociendo conforme vayamos explorando nuestro cuerpo y o sea no es precisamente que tengas que introducir los dedos y buscarlos no hay una guía no hay nada roberta que te diga aquí está simplemente es que tú misma vayas descubriendo tu cuerpo y vayas viendo no está me gusta esto no me gusta esto es muy placentero para mí a la hora de tocar y obviamente pues saber introducir no que lo más importante y algo que te puede ayudar es bueno recordar que está entrando de la vagina hacia la como si jalaras hacia ti porque está justo detrás del vello público y si efectivamente todas lo tenemos en un lugar distinto entonces ir buscando quizá de una forma más ordenada te pueda dar una idea de cómo estar pero algo que ya lo decías tú si la mujer no está excitada no lo vas a encontrar así es y saberlo utilizar y introducir los dedos con suavidad no que tu vagina obviamente pues esté lubricada porque si llegas introduces dos dedos puedes lastimar a tu pareja y obviamente pues no se va a prestar para que esto continúe porque lejos de ser placentero puede ser muy doloroso no entonces saber cómo utilizarlo introduzco mis dedos de una manera suave con besos con caricias y posteriormente lo mejor puedo jalar para de alguna manera pues que sientas algo diferente no pero no nada más es meter los dedos y hay que recordar que los dedos de un varón pues son mucho más gruesos más toscos y el impulso de la fuerza de él es más brusca y es cierto eso es con los dedos también por parte de la penetración puede ser la penetración por detrás o bueno ella montada sobre él que entonces irremediablemente hará contacto con casi todas las partes de la pared vaginal hay otro punto que es el punto a y bueno yo creo que a raíz de que el punto que surgió los diferentes puntos siguen teniendo la letra inicial de quien lo ha descubierto este es de más o menos una reciente descubrimiento como en el 98 y el punto a se encuentra a 7 o 10 centímetros de profundidad de la pared frontal de la vagina esto es más o menos donde mismo que es el punto g pero si vemos la vagina así y este bueno si este es el vello público y esta es la vagina aquí estaría el punto g y acá estaría el punto a este punto hay quienes como en todos estos siguen alegando si existe o no existe pero una de las formas más sencillas para poderlo estimular es la mujer boca abajo y el varón detrás suyo o la mujer sentada en el borde de la cama y arrodillado el delante de ella con él las mujeres pueden tener un orgasmo más intenso y lo más seguro es que este punto tal que temprano también ya lo hayas explorado así es pero no sabemos ponerle nombre no sabemos de alguna manera identificar qué es lo que me está pasando con mi cuerpo entonces si nosotros esperamos con diferentes posiciones puedes tener sensaciones totalmente distintas hay personas que posiblemente ya lo exploraron y ya se dieron cuenta y pudo haber sido placentero o a lo mejor no es tan placentero pero si lo vives nada más que a veces no nos percatamos de estas situaciones y justo fíjate entre los nombres más adelante van a tener una imagen donde van a estar como si la mujer fuera un corte lateral y ustedes van a poder ver los diferentes puntos hay otro punto que es el punto profundo o el punto que este punto es cuando llega el útero no el cuello del útero es el cérvix que es algo más o menos así lo que tú verías bueno en donde éste se inserta aquí está un punto que también hay quienes lo refieren como orgasmos muy profundos y fíjate esto es interesante porque dicen que bueno no hay mucha forma en la que se conozca como sea llega a estimular pero que entre las cosas posiblemente se ocupe un hombre muy largo y bueno eso también va a depender de qué tan larga tenga la vagina la mujer porque recuerda que la profundidad de la vagina también es variable así es y aquí algo que puedes utilizar a la hora de poder penetrar el hombre más que nada en el pene ya ves que hay unos anillos que podemos utilizar los podemos comprar en cualquier tienda erótica y te lo puedes introducir dentro del pene y obviamente esto puede ayudar a estimular y jugar un poquito más no eso no quiere decir que posiblemente puedas encontrar el punto pero sí puedes sensibilizar y puedes ser esto más presentar y más rico roberta fíjate que el punto hay varios datos curiosos de cómo es que se fueron encontrando y el punto a que les conoce que les hablaba yo antes este se conoció porque él la mayoría había muchas mujeres el punto de atrás que está en donde es el punto g el punto a este había en un estudio donde el 95 por ciento de las mujeres asiáticas tenían su primer orgasmo al estimular ese punto el punto acá es por el nombre de quien lo descubrió bárbara que es link que les decía yo que lo había descubierto en 1998 que está justo a un lado del cuello del útero y hay un último punto que es el punto u que este punto por supuesto su letra tiene que ver más bien con su ubicación y está muy cerca de la uretra está la uretra es el orificio por el cual las mujeres orinamos que no no orinamos por el clítoris esta es una pregunta común que me llegan a hacer entonces por este orificio a un lado del orificio se encuentra este punto que precisamente igual que los hombres o sea estimular en la bola la boca si es que es correcto decirle de esta forma pero bueno el punto último de la uretra es placentero así como les es a los hombres también les es a las mujeres así es roberta utilizarlo no darle ese uso y explorar que lo más importante fíjate algo interesante del punto u es que no a todas las mujeres les gusta porque recordemos lo siguiente hay mujeres que se estresan ante la sensación de querer orinar entonces piensan que están queriendo orinar y es algo no pero bueno tú tranquila recuerda que no es que estés queriendo orinar es solamente la sensación y quizá si te das el permiso de disfrutar esa sensación después también disfrutes el orinar que de por sí ya es bastante placentero así es así es roberta entonces pero no que pierdan el miedo a la sensación que pierdas el miedo a poder disfrutar y experimentar cosas distintas no que eso te desbloquea totalmente y obviamente te relajas y gozas placenteramente y esos son los puntos que no conocíamos o que no tenían nombre o que de repente pasábamos por ahí sin que nos hubieran presentado pero bueno yo creo que hay otro lugar que todos 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 seres humanos conocemos que algún día me aventé una amplia discusión con los maestros de una de las cuatro maestras que tienen sexología por el nombre de ellos a mí me gusta llamarle tetas y yo creo que ese sí es súper conocido tetas o senos como le quieras llamar pero saberlos utilizar esa es una parte tan importante que a veces no dejarnos llevar roberta porque tienes unos senos muy grandes no precisamente porque tengas unos senos tan grandes o sea van a ser placenteros como los tocas de qué manera puedes jugar con ellos entonces o sea todo eso es bien importante con la lengua con los dedos con la boca morder a tocar de una manera suave no de una manera brusca porque obviamente llegan y te tocan de una manera brusca lo primero que vas a hacer que me estás lastimando no y te retiras pero saber utilizar todo esto no entonces o sea todo tu cuerpo es tan bello y está placentero que en todo puedes encontrar cosas distintas no entonces chicas no vayan corriendo a ponerse unos senos grandotes para ser sexys o atractivas tú puedes ser sexy atractiva con unos senos pequeños pero a la hora de estar en la cama saberlos utilizar no te puedes sentir sexy erótica y obviamente pues o sea darle ese gusto a tu cuerpo y darte ese placer de que con esto que yo tengo puedo disfrutar esto y más fíjate que esa parte es muy interesante porque es cierto yo he conocido mujeres que tienen los senos grandes no cosa que a mí me parece mucho padre digo por autoestima pero este he conocido mujeres que les urge quitárselos o se los quitan porque la sufren no y ahí está la parte más importante si efectivamente son piel o sea tienen unas areolas de las que hemos hablado tienen pezones tienen terminales nerviosas no solamente responden al contacto de los pezones sino por supuesto al contacto de toda la mamá en general no o el pecho pero algo súper importante es cuál es tu relación con ellas no es que las mujeres de repente o las amamos o hay quienes las odian y que porque están caídas y que porque están placias que porque una es más grande que la otra y entonces tiene una batalla tan fuerte con sus tetas que no se permiten experimentar el maravilloso placer que te pueden dar independientemente del tamaño la posición la cantidad de estrías o lo que quieras dañar y o sea la idea nociva que quieras meter en tu cabeza yo te aseguro que no importa todo eso si eres capaz de amarlas aceptarlas y por supuesto con ese placer compartirlas con tu pareja y aquí hay que recordar roberta que cada una de nosotras vamos a tener sensaciones distintas no y nos vamos a estimular de diferente manera porque porque los cuerpos son distintos lo que a mí me puede funcionar a la mejor a ti no te va a funcionar no pero sí como darme ese gusto de auto explorarme y saber dónde me gusta qué parte me gusta que me toques si me muerde si me toca si este a lo mejor me jales muy fuerte o me aprietas demasiado fuerte entonces saber qué es lo que a mí me está gustando a la hora de estar en la intimidad y poderlo disfrutar cada una de nosotros va a responder de distinta manera va a haber gente que no le gusta que le toquen los senos y se respeta hay personas que les gusta que les toque los senos y eso te estimula y te excita no entonces cada una de nosotros pues somos distintas fíjate que quiero agregar esto por favor hombres no piensen que todas las mujeres son iguales no o sea no a todas les gusta porque de repente es como es que mi ex novia le gustaba que se los mordiera y llegan y se las muerden a ella ya jamás te vuelve a permitir que te acerques o al revés no lo haces tan ligerito que ella no está sintiendo entonces recuerda siempre pon atención a la expresión de tu pareja ve preguntando que esa es algo que te va a ayudar a acercarte mucho al placer de él o de ella y al propio y hablando de este placer que también es muy propio que decir ya lo decía el abuelo freud de esta primera etapa que nosotros tenemos acerca de el placer a través de la boca y bueno realmente es muy muy placentero tantas cosas que puedes hacer con la boca que claro que te puede llevar a un orgasmo desde morder a tu pareja chupar bueno o sea lamer succionar hay tantas cosas que con la boca se pueden hacer y aquí no nada más fijarte en una sola parte de tu cuerpo en una zona no entonces a lo mejor si estoy utilizando mi boca también puedo jugar con mis manos no puedo jugar con mis dedos de mis pies o sea darle ese uso ser creativo en la cama no no nada más enfocarme en una sola parte hay hombres que lamentablemente piensan que la estimulación nada más va a estar en los senos o en la vagina no roberta o sea ahí no está la estimulación la estimulación puede estar desde el último cabello de de mi cabeza hasta la uña del dedo gordo puedo tener ese placer esa estimulación entonces por favor hombres no crean que las mujeres somos senos y vagina claro que no o unas nalgas bonitas eso tiene sí eso tiene sí está faltando las nalgas o sacó que nos faltaba algo no pero sí es cierto o sea yo a veces creo bueno yo sé que cada quien lo vive de una diferente manera pero a veces creo bueno personal a mí me pasa tres puntos de estimulación continuas y sostenidas es ya la perdición o sea ya con el tercero ya no puedo pensar no o sea ya ya la perdí porque porque en verdad cuando todavía estás estimulando uno todavía la persona puede estar así como o cualquier otra situación que no atraiga su atención creo que una parte de vivir el erotismo en plenitud es meterte todo lo que puedas meterte en esa experiencia no boca a manos pies este pene vagina nalgas todo todo ahí meterlo en esta experiencia y por supuesto recuerda que el último sería el orgasmo que se obtiene a través del contacto con la piel y bueno la piel es el órgano más amplio que tenemos en nuestro cuerpo por supuesto hay muchas formas de estimularlo así es y fíjate roberta que esta parte de perderte es tan importante porque te puedes perder puedes disfrutar caramba no te vas a perder para siempre la realidad no son unos minutos nada más los que te vas a perder y vas a disfrutar de esa sensación y créanme dense la oportunidad vivan la experiencia de tener un encuentro sexual de una manera con pasión con erotismo con entrega total cambia mucho mucho la relación de pareja entonces vívelo y date ese permiso primero date ese permiso de poder es auto explorar y poder disfrutar ya dándote ese permiso y quitando ese introyecto de la mente de que qué va a pensar qué va a decir y si me mira y si hago un gesto y si esto y si el otro deja de cuidarte por favor porque en estarte cuidando se te va a ir la noche y no solamente va a cambiar tu relación de pareja yo te aseguro que te va a cambiar tu vida tu sonrisa y te apuesto a que mañana llegas al trabajo con una sonrisa que bueno hasta la puedes contagiar regresamos después de esta pausa comercial si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681 19 93 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de ocho años de experiencia somos tu mejor opción roberta medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681 19 93 o búscanos en facebook como sexo con roberta y y y y y y y y y Gracias.